a él un leproso rogándole e hincándose de rodillas le dijo si quieres puede limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que el que hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio que bien hizo facto ahí mismo y hay gente que dudaba del increíble dice aquí en marcos que un leproso se le acercó a jesús el leproso estaba apartado de la sociedad en la época de jesús ok porque el leproso se consideraba inmundo bueno todavía entiende porque eso era como una enfermedad peor que el sida entonces los leprosos tenían su casa aparte incluso su plato su jarro todas sus cosas apartado de la sociedad apartado de la sociedad este hombre rompe con el sistema y va huyendo y se le acerca a jesús que bueno oye lo que es el sistema y lo que es la fe y él le dice si tú quieres oye lo que le dijo a jesús si tú quieres tú me puedes limpiar de esta lepra tú sabes cuál fue la respuesta divina cuál fue la respuesta jesús le dijo yo quiero ok se limpio si oye tú sabes lo que significa eso pide con fe que él te va a dar oye no importa las circunstancias no importa la lepra la enfermedad tú lo único que tiene que ir al dador de la vida y pedirle y él dará dice que el movido a misericordia le dijo sí pero cuál fue la actitud de este leproso tú sabes cuál fue la actitud el semi los retos óyeme él fue con una actitud de humillación se observa el primer verso dice que se hincó se postró de rodillas el tipo se humilló varón y jesús al ver es jesús nos rechaza un corazón con tristos y humillados vamos a ponerlo en pantalla claro para que lo pueda entender mejor claro que hacia adelante vino a él un leproso rogándole número uno rogándole porque tú no te puedes acercar a dios con altivez y arrogancia no es al contrario es como humildad humildad dice rogándole en cada de rodillas le dijo se hincó de rodillas varón el tipo se postró esa palabra que cuando se hinca de rodillas es porque hay un código de fe que él está seguro que está postrado delante de alguien más grande que él y que le puedes oye y que le puede sanar sus heridas y cuál era su herida lo que lo estaba matando esa lepra entonces él le dice si tú quieres tú me puedes limpiar y eso le dijo yo quiero ser limpio y dice que al instante sale pero se fue hizo facto ahí mismo hoy al instante varón tú lo único que tienes que pedir es con fe humillarte ir delante de él porque él tiene misericordia de nosotros varón dice la escritura porque 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 para siempre son su misericordia eso es su misericordia son infinitas infinitas son infinitas son infinitas Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y este leproso se humilló líder y él no rechaza eso entonces cuál es el mensaje líder humildad tiene que venir humillado a los pies de Cristo si busca Cristo humillarte obedece a tu palabra tú sabes cuál es la humillación es obedecer a tu para la palabra de Cristo obedecer entonces tu lepra tu lepra que es la enfermedad mortal que tú tengas el problema que tú tengas va a desaparecer busca Cristo ahora mientras pueda ser hallado así es que salvación bendición y vida eterna y todos a sanarnos de esa lepra que es un mal que está arropando la sociedad y busquemos a Cristo amén de eso se trata que uno habla de lepra en ese entonces que una enfermedad de la piel es terrible pero también hay una lepra mental espiritual espiritual vicios ganas y qué sé yo cosas negativas que le pasan por la mente a las personas entonces eso es un tipo de ley pero quién que no puede curar Jesucristo tan simple como ellos entonces él le dijo que vaya y se mostrará el sacerdote tú sabes que te dice hoy Jesús que él le dice ve a mi palabra y muéstrate en mi presencia porque ya tu lepra desapareció amén así es y así será poco en el estudio nos vemos hermano excelente excelente me gustó me gustó bendición nos vemos bye